¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología que de ella se deriva dependen en muy muy buena medida de la capacidad que se tiene para involucrar a muchas disciplinas diferentes en una sola dirección. Bueno, si usted quiere hacer biología en la actualidad, necesita utilizar, entre otras cosas, a la inteligencia artificial. Escuche usted las cápsulas que presentamos para el día de hoy y el día de mañana y va a encontrar por ahí algo al respecto. Es casi imposible realizar un trabajo de biología molecular sin la ayuda de una computadora. Necesita usted expertos en sistemas o, mejor aún, que los biólogos desarrollen su propia capacidad para construir sistemas de cómputo. Necesita usted aprender matemáticas para poder hacer modelos numéricos que luego transporta a usted a un programa de cómputo. Necesita conocer, desde luego, química. Necesita saber de física. Para poder enfrentar el reto enorme de la pandemia de COVID-19 es necesario unir prácticamente todas las ramas de la ciencia porque todos los expertos en las distintas áreas de la ciencia y la tecnología tienen algo que aportar en la lucha contra COVID-19. En otras ocasiones, por ejemplo, hemos hablado de la colaboración estrecha entre expertos en virología, en epidemiología y otras disciplinas similares y expertos en aerodinámica, más bien en dinámica de fluidos. Una de las disciplinas más complejas desde el punto de vista matemático que hay en todos los rincones de la ciencia le pertenece a la física y se llama así, dinámica de fluidos. El describir de manera formal la forma en la que se mueve una masa de aire, por ejemplo, o un líquido en una tubería es sorprendentemente complejo, a pesar de que los principios básicos para describir lo que le pasa a una parcela de aire o de agua cuando se mueve son simples. Esto es consecuencia de un fenómeno ya bien conocido para los matemáticos. Ciertos tipos de ecuaciones que pueden describir a un sistema real, a un sistema natural o no, no importa. Ciertos tipos de ecuaciones pueden ser fáciles de construir, pero los resultados que se obtienen a la hora de meterle numeritos a esas ecuaciones son extraordinariamente sensibles a cualquier error. Usted puede tener un juego de ecuaciones que describen cada una de ellas de manera perfecta la relación que puede existir, por ejemplo, entre la presión atmosférica y la velocidad del aire, puede tener varias fórmulas y cada una de ellas por separado describe de una manera esencialmente perfecta algún aspecto del funcionamiento de la atmósfera. El conjunto de esas ecuaciones da la impresión debería poder predecir con exactitud el comportamiento de la atmósfera. ¿Y no? Basta con que usted cometa un pequeño error a la hora de meter en estas ecuaciones el valor para la presión atmosférica, para la temperatura, etc., para que las fórmulas de manera impredecible a veces hagan predicciones que se acercan mucho a la realidad y a veces no. Este comportamiento se llama formalmente comportamiento caótico. La disciplina que describe este curioso fenómeno matemático se llama informalmente teoría del caos. Uno de los fenómenos más caóticos es precisamente el movimiento de fluidos en cualquier circunstancia, pero especialmente en ambientes confinados. Por ejemplo, el aire en el interior de un elevador o en el interior de una habitación más grande. El describir exactamente cómo se mueve una masa de aire resulta sorprendentemente complejo. Se necesita para poder hacer una simulación razonablemente bien construida de la forma en la que se mueve el aire en el interior de un elevador, pues de una supercomputadora capaz de realizar muchos millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, se requiere de un sistema de cómputo muy elaborado que incluye que se inspira en una colección de ecuaciones con características muy peculiares que se llaman ecuaciones diferenciales. Cada una de estas ecuaciones diferenciales describe algún juego de relaciones entre las variables que está usted estudiando. En el caso del aire que se mueve en el interior de un elevador, pues usted tiene que describir entre otras cosas la presión, la presión, perdón, el volumen, la temperatura, la humedad relativa y otros factores que describen al aire mismo. La relación que hay entre esos y otros factores queda descrita en estas ecuaciones diferenciales. Una vez que construye usted sus ecuaciones diferenciales, hay una técnica más o menos estándar para convertir ese juego de ecuaciones en un programa de cómputo que luego mete usted en una máquina que se echa varios millones de millones de operaciones aritméticas por segundo y lo dejan dando usted a veces horas o hasta días enteros para poder medio simular con razonable certidumbre cómo se mueve el aire en el interior de un elevador, sobre todo cuando hay personas adentro. Esta disciplina, la dinámica de fluidos, se volvió extraordinariamente interesante y ha recibido muchísima atención desde la segunda mitad del siglo XX. Bueno, siempre ha llamado la atención desde que existe, pero se volvió especialmente importante en la segunda mitad del siglo XX porque es crucial para diseñar las alas de los aviones que vuelan a gran velocidad. Es crucial, entre otras cosas también, para diseñar correctamente las naves espaciales y las cápsulas que luego regresan a la Tierra con personas adentro. Y se necesita también un entendimiento avanzado de dinámica de fluidos para diseñar las tuberías que llevan, por ejemplo, combustible de alta presión, a gran velocidad, a un motor de alto rendimiento. Si se llegaran a formar remolinos en el interior de este tubo que lleva combustible, el flujo de combustible del motor se volvería irregular. Y en el caso de un motor de muy alto rendimiento, eso podría producir no solamente la descompostura del motor, sino incluso que estalle el motor. La dinámica de fluidos es crucial para mucha de la ingeniería más avanzada que hay. Se necesita de una buena descripción de lo que pasa en el interior de las tuberías que llevan agua a presión en una presa hidroeléctrica para poder controlar el flujo de esa agua para que llegue con alta presión, pero de manera regular, a las turbinas que van a generar electricidad para una casa o más bien para una ciudad. Bueno, la dinámica de fluidos es una disciplina que involucra computación, que involucra física, que involucra un poquito de química, que involucra matemáticas. Todo este juego de disciplinas científicas lo mezcla usted con epidemiología, con sociología, con medicina interna, para obtener un modelo más preciso de en qué circunstancias existen mayores o menores riesgos de contagio por COVID-19. Sabemos que la principal forma de contagio, o cuando menos una de las principales, es la vía aérea. Las pequeñas gotitas, a veces microscópicas, cargadas con virus, que pueden viajar a una distancia considerable de la persona que las emitió y que pueden entrar con facilidad por la nariz o la boca o incluso por los ojos de una persona. Desde hace algún tiempo, algunos pocos meses, los esfuerzos de los expertos en dinámica de fluidos para describir cómo fluye el aire posiblemente cargado con gotitas contaminadas con SARS-CoV-2 en el interior de una habitación. Hace no mucho tiempo hicimos una cápsula al respecto. Y gracias a estas observaciones, se empezaron a hacer modificaciones, por ejemplo, en la forma en la que fluye el aire en los aviones comerciales. Y esto ha aumentado de manera tangible la confianza de las autoridades en permitir vuelos comerciales de pasajeros, incluso de larga duración, transoceánicos, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. Por ejemplo, los pasajeros tienen que llevar la mascarilla todo el tiempo y deben tratar de moverse lo mínimo posible de sus asientos, de no pararse para ir a buscar un refresco o quedar separado cerca de los baños para estirar las piernas. Bueno, entre otras cosas, como parte de estos esfuerzos, se han establecido algunos principios para controlar el flujo de aire en espacios especialmente estrechos, por ejemplo, elevadores o, por ejemplo, habitaciones relativamente pequeñas a donde va mucha gente, aulas, salas de reunión, salas de trabajo. Se han colocado, por ejemplo, filtros de aire, purificadores de aire que tienen la capacidad de remover cosas muy pequeñas. Estos filtros de aire muchas veces son mixtos, utilizan dos elementos diferentes, dos efectos diferentes para limpiar el aire. Uno de ellos, y lo comentamos en su momento, es el uso de ionizadores. Cuando usted hace pasar un átomo, por ejemplo, los átomos y moléculas que hay en el aire, por una cosa parecida a un horno de microondas, hace pasar aire a través de un par de placas metálicas que tienen un campo eléctrico muy intenso y que está oscilando, estos átomos pueden perder electrones. Un átomo que pierde electrones adquiere una carga eléctrica positiva. Acuérdese que los átomos tienen una cierta cantidad de carga eléctrica en el núcleo y que en un átomo normal y bien portadito hay una cantidad igual de electrones negativos alrededor. Un átomo de oxígeno tiene ocho protones positivos en el núcleo y ocho electrones negativos alrededor. Si usted le agrega o le quita electrones a un átomo, hay unos que con más facilidad roban electrones y hay otros que con más facilidad lo sueltan. Si usted le quita o le agrega electrones a un átomo, este átomo adquiere una carga eléctrica positiva si le quita a usted electrones, negativa si se los da. Estos átomos cargados eléctricamente tienen varias características. Una de ellas es que son atraídos por cosas que tengan cargas eléctricas opuestas. Además, algunos de estos iones, por ejemplo los iones de oxígeno, se vuelven especialmente activos. Pueden con facilidad romper moléculas, nada más con el solo hecho de tocarlas. Bueno, si usted tiene partículas de saliva cargadas con SARS-CoV-2 en el aire, estas partículas, sobre todo cuando son muy pequeñitas, pueden permanecer en el aire como consecuencia de las cargas eléctricas que tienen a su alrededor. Si usted está emitiendo iones en la atmósfera de una habitación cargada con estas pequeñas bolitas de saliva, imagínese por decir algo que estas partículas tienen carga eléctrica positiva, usted al ionizar átomos le está arrancando electrones que salen por un lado y átomos positivos por el otro. Las partículas de saliva que están flotando van a atraer a las cargas eléctricas opuestas y a la hora de cancelarse esas cargas eléctricas, esas partículas van a empezar a caer. Normalmente estas partículas pueden flotar por un tiempo relativamente elevado en el aire porque están rebotando contra átomos y moléculas en la atmósfera, bueno, principalmente moléculas en la atmósfera que puedan tener una carga eléctrica igual a la de la bolita de saliva. Están rebotando, empiezan a caer y empiezan a rebotar contra cualquier cosa que tenga una carga eléctrica igual. Si usted cancela esas cargas eléctricas, estas bolitas de saliva empiezan a caer al suelo. Eso pasa también con partículas de polvo, con casi cualquier cosa pequeña que flote en el aire. Eso es lo que se consigue con un ionizador. Los filtros modernos pueden tener un ionizador y además tienen un filtro de alta eficiencia que es capaz de capturar cosas muy pequeñas, incluso virus. Probablemente ha visto usted las siglas HEPA. Los filtros que tienen un certificado de HEPA son capaces de filtrar cosas muy pequeñas, incluso bacterias y algunos virus. Acuérdese que SARS-CoV-2 es un virus especialmente grande y las bolitas de saliva, aunque sean microscópicas cargadas con SARS-CoV-2 son mucho más grandes. Así que estos filtros pueden detenerlas. Es por esto que se han instalado muchos filtros de este tipo en toda clase de lugares, por ejemplo en elevadores. Un trabajo presentado en una revista muy importante por investigadores de una universidad griega. Está cambiando la perspectiva que se tiene sobre el uso de purificadores de aire en ambientes muy estrechos y muy cerrados. Estos investigadores hicieron un modelo de cómputo sobre por ejemplo la forma en la que viajan las microgotitas de saliva cargadas con virus en el interior de un elevador. La velocidad con la que viajan las partículas de saliva de una persona que tose moderadamente es sorprendente. Puede ser de hasta 18 pies en 5 segundos. 18 pies son 5 metros y medio más o menos en 5 segundos. Estas partículas de saliva son emitidas a una velocidad de alrededor de un metro por segundo cuando una persona tose moderadamente. En el interior de un elevador estas partículas llegan de un lado al otro de un elevador típico en un segundo segundo y medio. No hay tiempo para que un filtro de aire las detenga. Así que de arranque los filtros de aire pueden no ser una solución útil pero hay un problema adicional. si la velocidad con la que funciona el ventilador del filtro de aire es muy grande puede acentuar aún más el problema porque puede sumar la velocidad del aire que está arrojando el filtro a la velocidad que ya tiene la gotita de saliva. Así que si tiene usted un filtro de alto rendimiento que está funcionando a gran velocidad en el interior de un elevador y alguien tose en un par de segundos el aire entero del elevador puede estar figurativamente hablando rebosando de partículas cargadas con el virus. No hay tiempo para que el sistema de recirculación pueda eliminar a esas partículas del aire. Entonces como consecuencia de este trabajo se está empezando a analizar de nuevo cómo conviene controlar el flujo de aire en distintos ambientes desde elevadores hasta le decía yo salas relativamente pequeñas cuando se reúnan muchas personas. Los filtros de aire utilizados apropiadamente sí ayudan a mantener el aire limpio pero por sí mismos no son suficientes para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el interior de un ambiente confinado. este problema por cierto se puede hacer aún más grave si la persona trae una careta lo mencionamos hace no mucho en otro trabajo publicado en una revista no de hecho creo que es en la misma revista en la que fue publicado este trabajo se hace una simulación de lo que pasa con las partículas de saliva cargadas con SARS-CoV-2 en una careta cuando una persona se encuentra en un ambiente muy contaminado resulta que las partículas microscópicas cargadas con virus se concentran en el interior de la careta así que el riesgo de contagio en algunas circunstancias puede ser mayor las caretas son buenas para detener las partículas de saliva más grandes que puedan ser emitidas por personas que tiene usted del otro lado de una mesa por ejemplo esas caretas son especialmente protectoras por ejemplo para las personas que están atendiendo gente en un banco en una tienda de conveniencia etcétera en cualquier lugar donde hay un mostrador y están pasando una y otra y otra persona y usted las está atendiendo hay una careta así hace sentido pero en el interior de un avión o en el interior de un elevador esas caretas podrían como se dice podría resultar más caro el caldo que las albóndigas podría salirle más caro el asunto de ponerse la careta más riesgo que el quitársela el uso de los purificadores de aire de la manera equivocada puede aumentar la dispersión de las partículas de saliva mucho antes de que el filtro tenga tiempo de retirarlas del aire para que estos filtros puedan funcionar apropiadamente es necesario diseñar la forma en la que va a fluir el aire cuando active usted el filtro entre las recomendaciones que se han hecho y hace cuando le presentamos el artículo de la careta lo mencionamos y otros artículos en donde se simula el flujo de aire en el interior de un salón lo que parece ser mejor es conseguir que el aire vaya de abajo hacia arriba de esta manera si una persona tose las partículas que salen de su boca son arrastradas rápidamente hacia arriba por encima de las cabezas de las personas que están cerca ese aire es tomado por aspiradores en la parte superior del recinto confinado y ese aire ya entubado va a parar a filtros el aire filtrado sale por abajo parece que esa es la mejor manera de proteger a un grupo importante de personas que se encuentran en un espacio confinado es precisamente el tipo de cambios que se le han sugerido a las aerolíneas a los diseñadores de los aviones y a las aerolíneas para mantener el aire razonablemente libre de partículas contaminadas con SARS-CoV-2 en un ambiente cerrado como un avión que hace un vuelo de 10, 11 o más horas entre continentes por ejemplo así que ahí tiene usted poco a poco le vamos aprendiendo nuevas cosas a este virus este trabajo es especialmente importante porque nos urge detener los contagios el problema más grande que tenemos en este momento con la pandemia de COVID-19 es no que se haya vuelto más peligroso el virus incluso las nuevas variantes la inglesa por ejemplo no parecen ser especialmente peligrosas por ejemplo la variante inglesa aparentemente es un poco más peligrosa que las otras variantes pero no mucho más así que la aparición de variedades mutadas de SARS-CoV-2 hasta el momento no es un problema realmente muy 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 serio es un problema sí qué demonios pero no es un asunto como para preocuparse en exceso lo que sí es un asunto preocupante es que el número total de contagios aumentó mucho este fin de año como era de esperarse mucha gente fue a festividades de todo tipo y como consecuencia de eso el número total de contagios aumentó muy rápidamente y eso está saturando las salas de los hospitales entonces cualquier técnica que logremos desarrollar para entender mejor cuáles son las formas más comunes de contagio y cómo detenerlas nos permitirá cortar los contagios con mayor rapidez y otra cosa que también ya es fundamental urge reactivar la economía hasta donde sea posible y es probable que gracias a este tipo de trabajos esto se pueda conseguir con relativa facilidad si usted entiende mejor cómo fluye el aire por ejemplo en el interior de una tienda usted puede haciéndole modificaciones al sistema de purificación de aire generar un ambiente mucho menos propicio para los contagios si se fija usted en muchas tiendas en muchos establecimientos comerciales de todo tipo desde aulas hasta una tienda de departamentos o una una boutique tienen sistemas de aire acondicionado en donde el aire viene de arriba hacia abajo parece ser que si usted invierte ese flujo y hace pequeñas modificaciones en el sistema de aire acondicionado para que para incluir un filtro EPA para incluir un sistema de purificación con ultravioleta etcétera etcétera usted puede reducir mucho los contagios si consigue eso va a ser más fácil que se permita relajar las condiciones para el funcionamiento de estos negocios entonces sería posible empezar a reabrir restaurantes tiendas de ropa peluquerías el tipo de negocios de los que depende la vida y el bienestar de muchísimas familias COVID-19 nos ha planteado un problema extraordinariamente difícil de resolver en otras circunstancias de no contar con el apoyo de la ciencia moderna no sabremos por dónde empezar gracias a que en la actualidad contamos con supercomputadoras con avances importantes en las técnicas de generación de modelos matemáticos a un mejor entendimiento del funcionamiento de los fluidos gracias a que tenemos una disciplina de dinámica de fluidos avanzada gracias al trabajo de biólogos químicos arquitectos expertos en ingeniería de materiales gracias a que tenemos mucho talento acumulado de muchos rincones diferentes de la sociedad es que empezamos a encontrar las herramientas para luchar contra esta pandemia de manera efectiva apenas un año después de su inicio es algo verdaderamente inusitado mientras estas disciplinas puedan seguir funcionando y se puedan puedan seguir colaborando entre sí el número de soluciones posibles aunque sea parciales a este problema seguirá aumentando para que esto ocurra es necesario que la sociedad empiece a apreciar mejor a la ciencia perdón que insista pero es que es un callo que nos duele mucho a pesar de que es obvio que esta crisis es de naturaleza científica y que es gracias a los científicos que se está solucionando con gran rapidez el apoyo el entendimiento el interés por la ciencia sigue siendo bajo en la gran sociedad principalmente porque los grandes medios de difusión no están no incluyen a la ciencia en sus en sus proyectos la sociedad no se entera de de lo crucial que es entender y apoyar a la ciencia para solucionar este tipo de crisis y eso hace que estas crisis se alarguen con consecuencias terribles para todos mantenga usted el optimismo y mantenga usted la calma como le hemos dicho en otras ocasiones cada día sabemos más de COVID-19 cada día sabemos más no solamente de COVID-19 sino de las enfermedades en general del comportamiento de nuestro cuerpo en general y todo eso está generando las bases de nuevos sistemas médicos que van a ser más fácil mucho más fácil enfrentar una emergencia de este tipo en el futuro vamos a salir mejorados de esta crisis y mientras tanto de nuevo insistimos en esto hágale caso a las autoridades de salud no caigan las necedades que se dicen sobre todo en las redes sociales y en uno que otro medio más formal las vacunas si funcionan póngaselas cuando llegue su momento por favor recuerde cuánto tiempo tardan en hacer efecto las vacunas y recuerde que no son perfectas use la mascarilla mantenga el distanciamiento social y hágale caso a lo que dicen las fuentes oficiales y mientras tanto finalmente y de nuevo lo repito mantenga la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias gracias